Hola, hola, sucursal del cielo, yo apoyo los emprendimientos pomazqueños, es nuestro segmento y aquí estamos con uno que nos llama bastante la atención. Bienvenido a las cámaras de Pomazqui TV. Muchas gracias, gracias por la oportunidad de mostrar mi producto en este lindo programa de Pomazqui TV. Eso, queremos saber cómo nació este producto y qué es. Este producto nació por un tema netamente familiar, yo soy chef y en el tema de la pandemia creamos esta marca con mi hermano, mi esposa, mis hijos. Realmente es un chimichurri al estilo criodo, 100% orgánico y una salsa de ají ahumada. Es decir, esto le podemos poner a las carnes, al pollo, a todas las proteínas que existen y las que nos hemos inventado. Exactamente, a todo, al pan, a la carne, a los mariscos, parrida de mariscos, parrida normal, en el día a día igual en la cocina normal para freír la carne, el almuerzo para todos. Claro, pero también son salsas, ¿verdad? Porque veo salsa de ají ahumado. Sí, la salsa de ají ahumado también es con ají que nosotros mismos cosechamos y les ahumamos a parrida para que tenga el toquecito del ahumado. Los emprendimientos de esta pandemia nos hizo reactivarnos a todos, reinventarnos y qué mejor como algo, con el sazón que le da a las comidas. Sí, la verdad es que sí, así fue y salió este lindo proyecto que tuvimos en familia y nos está yendo muy bien, gracias a Dios. Esto sobre todo, un emprendimiento familiar, redes sociales, ¿dónde podemos ubicarles? En redes sociales nos ubican en De Peñas, en Facebook De Peñas, en Instagram De Peñas, Food Organic, y nuestro número telefónico para pedidos es el 098-04-64-128. Ya lo saben, a estos números pueden pedir el chimichurri, la salsa de ají ahumado, grandes, grandes condimentos para ponerle más sabor a la comida, pero también se le puede poner en galletas. Sí, en galletas, en pan, en todo. Ay, ya, es todo, todo en uno dicen por ahí, y un emprendimiento final, un emprendimiento familiar, un mensaje final para las cámaras de Pomasqui TV y a los emprendimientos también. Sí, que apoyen a los emprendimientos, que hay buen emprendimiento nacional y hay muy buenos productos. Ya lo saben, la sucursal del cielo te ofrece de todo, salsa chimichurri, ¿para qué? Para que disfrutes más la gran astronomía de nuestra parroquia. ¡Gracias!